El cuento de esta noche se llama Sentencia de muerte para la grosería y es de Jack Ritchie Bueno, el médico el médico la verdad que me dijo algo muy feo Mr. Turner lamento decirle que de acuerdo a las placas que le saqué le quedan 6 meses de vida ¿Estás seguro doctor? ¿No se puede haber confundido con las placas de otro paciente? Me temo que no Bueno ¿Sabe doctor? Qué incordio para mí porque, le explico, toda mi vida he sido un hombre común nunca hice nada notable ni me casé, ni tuve hijos, ni nada y ahora me llega el momento de morir que es feo es muy feo Bueno, estaba muy triste, empecé a caminar y sin darme cuenta salí de la ciudad y entré al campo y escuché música de circo oh, un circo, dije desde la infancia que no voy a ningún circo voy a sacar a una entrada total, si me voy a morir más vale darme un gusto reencontrarme con mi infancia nunca hice nada notable y me puse en la cola delante mío había un señor un señor muy bien que tenía a dos hijitas pequeñas de sus manos ni me casé, ni tuve hijos, ni nada y entregó al boletero unos vales de favor y el boletero fue muy grosero con este hombre eh, esto no sirve yo lo rompí en la cara pero por qué, dijo el hombre no sirve porque usted tendría para que esto vale funcionarse tendría que haber puesto los carteles de anuncios del circo en la ciudad y usted no los puso pero yo sí los puse los habrán quitado a mí no me importa bueno, váyase lo trató así el hombre se contuvo las chiquitas lo miraban a su papá como diciendo ¿cómo papá no hace algo? ¿cómo no le pega a este hombre malo? vamos chiquita vamos a la casa y se la llevó entonces yo me acerqué al boletero y le pregunté dígame señor ¿usted por qué hizo esto? ¿por qué hice qué? de tratarlo tan mal a este hombre que venía con sus dos hijitas no debió humillarlo así ahora las chiquitas no se van a olvidar nunca de esta humillación usted tiene que tener en cuenta que las hijitas pequeñas lo consideran a su padre como un ser admirable como invencible un héroe y ahora usted las ha humillado y esto no va a ser olvidado nunca por ellas no debió nunca ser grosero con él y me fui me fui hasta la armería más próxima y me compré un 38 largo y 200 balas entonces yo volví al circo esperé a que el hombre terminara su turno entonces cuando él salió y venía para acá yo me levanté y le salí a la cruz ¿se acuerda de mí señor? sí claro que me acuerdo de usted es el imbécil este que me estaba hablando pavadas ahí que quiere que lo agarra trompada ah señor le puedo hacer una sola pregunta por favor ¿qué edad tiene usted? 32 años ¿por qué? ah usted es un hombre joven y fuerte ya me imaginaba usted hubiese podido vivir fácilmente 30 o 40 años más y ahora eso no va a ocurrir y le volé la cabeza y quedó ahí tirado en el piso sobre el pasto el boletero mucho me temo que lo haya hecho boleta al boletero cuando lo vi muerto este hombre grosero se me ocurrió sacar una libretita de notas que siempre llevo conmigo una libretita rayada y escribí esto le pasó por ser grosero por haber humillado a un papá frente a sus dos hijitas firmado JB JB porque yo me llamo John Birch es un nombre igual que cualquier otro JB lo corté y se lo puse al hombre en el pecho un circo dije desde la infancia que no voy a ningún circo bueno yo decía y ahora que hago me entrego a la policía pero saben que pasa me dio un hambre terrible y no no puedo entregarme todavía tengo primero tengo que ir a comer algo rico entre el restaurante comí como un lechón lechón comí muchísimo entonces al otro día me levanté fortachón y con muchas ganas de hacer algo lindo ver el paisaje ver los arbolitos los edificios una cosa así y tomé el autobús ya de entrada me di cuenta que el hombre el conductor era un hombre que odiaba a todo el bus sus principales enemigos eran los pasajeros una viejita pidió que le parase claro como era muy viejita a ella le costaba su vida a ver señora si se apura que yo no tengo todo el día para usted así le dijo era una abuelita ¿cómo vas a tratar así una abuelita? bueno a ver saque la moneda de una vez rápido le quiso pagar con 5 dólares 5 dólares ¿por qué no tiene una moneda? póngalo ahí en la máquina rápido que no tengo todo el día así una cosa terrible entonces yo decidí seguir hasta el final de la línea cada vez estaba más oscuro yo me senté en el lugar más sombrío del ómnibus entonces el hombre terminó el recorrido paró y encendió un cigarrillo entonces yo me le acerqué él no me había visto él creía que el ómnibus estaba ya vacío pero estaba equivocado estaba yo y yo porque soy muy amable le dije discúlpeme señor ¿cuántos años tiene usted? ¿y a usted qué le importa cuántos años tengo yo? ¿por qué no se bajó todavía? salga de acá que terminó el recorrido ah señor yo le calculo unos 35 años acerté usted hubiese podido vivir fácilmente 30 años más y ahora por grosero por haber ofendido gravemente a una viejita no va a vivir todo ese tiempo ¿eh? y saqué mi 38 largo y esto le pasa por grosero por haber ofendido gravemente a una ancianita eso lo puse y eso lo dejé me quedé como 10 minutos ahí sentado porque pensé que a lo mejor venía la policía entonces que me lleven a mí que me importa si total me voy a morir a mí que me importa si total estoy loco a mí que me importa si total estoy loco bueno pasaron varios meses a mí ya me me quedaba cada vez menos vida y entré a un restaurante a comer algo rico y la camarera me trató con mucha grosería porque se me había caído la cucharita del café le pedí que me la cambiara y ella me dijo escúcheme le tiembla las manos a usted ¿qué le pasa? yo ya me sentía muy débil y de repente vi que el rostro de la mujer cambiaba y me dijo espera un momento señor espérese por favor le pido mil disculpas por mi grosería y fue y me trajo una cucharita limpia por favor créame estoy muy nerviosa porque me dejó mi novio trate de comprender señor no fue mi intención ser grosera no quédese tranquila señorita todos tenemos malos días está bien usted ya me pidió disculpas está muy bien y yo vi que la cajera le decía Mabel ¿qué te pasa? ¿de qué se trata esto? no porque anda por las calles un loco que mata a los groseros y una nunca sabe a ver si este es bueno yo pagué y me fui caminaba caminaba ya muy cansadito y llegué a una calle y de repente escuché el disparo de un 38 largo me acerqué y vi a un gordito que acababa de liquidar con su 38 largo a un señor que estaba tirado en el piso entonces yo me le acerqué perdóneme señor no digo que haya hecho mal pero ¿qué pasó? ah fue muy grosero conmigo el médico me dijo que me quedan solamente 6 meses de vida así que me compré un 38 largo y 200 balas todo igual que yo todo igual que yo ah le digo y él fue grosero sí fue muy grosero conmigo se lo agarró con mi madre me dijo que mi madre era esto que yo era un hijo de una madre equivocada usted ya entiende por eso le volé la cabeza como el médico a mí que me importa si total estoy loco esas mismas palabras son las que digo yo a mí que me importa si total estoy loco yo soy el hombre que viene haciendo estas cosas en serio siempre lo quise conocer qué suerte somos dos locos mire anote acá ponga los motivos por los cuales lo mató este hombre y después póngale las iniciales JB igual que las mías yo necesito un continuador y quien le dice cuando usted le esté cerca de su hora por ahí encuentra a otro que tenga seis meses de vida otro que esté loco como nosotros tiene muchísima razón muchísima muchísima razón sentencia de muerte para la grosería Jack Ritchie